...175, Artur Zanetti de Brasil. Diana María Chelaru, viene ahora aquí. Diana María Chelaru, aus Rumänia. Recordemos cuando Rumänia era una potencia en la gimnasia artística con Nadia Comaneci. Pero ya ha pasado mucho tiempo y no han sido ya tan dominantes como lo eran en esos años, ¿verdad? De los 70s, 80s, 90s. Ahora ya ha entrado mucho más lo que es la gimnasia de Estados Unidos, de Rusia, de España, de China, por supuesto. Así es que me llama la atención. Yo creo que todo desde la desaparición del sistema comunista, el sistema de gobierno que tenían muchos de estos países, obviamente ha habido una mayor apertura y se han dedicado a otros deportes. Y entonces, pues la gimnasia que era así como la carta de presentación, ha venido un poquito a menos en algunos aspectos, como tú lo mencionabas. Y sí, ya no son el país que dominaban las competencias internacionales. Así como en un tiempo también fueron las gimnastas rusas o las gimnastas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que pues las tenían mañana, tarde, moda y noche y madrugada entrenando, ¿no? Porque era pues había una cuestión de orgullo nacional.